Este es el extraño instrumento de The Beatles, el cual fue utilizado por Ringo Starr en las canciones Norwegian Wood y The Fool on the Hill. Estos son los crótalos. Los crótalos son instrumentos de percusión de origen egipcio, por esta razón es muy común verlos en el belly dance. Y como se tocan, bueno, necesitamos cuatro de ellos, dos en la muñeca derecha y dos en la muñeca izquierda. El instrumento es muy interesante porque es uno de los más pequeños del mundo. Son dos platillos que al chocar generan sonidos muy interesantes. Uno de ellos es el sonido grave, que es este. Este de aquí. Ahora hay uno que es muy peculiar, el cual es el agudo, que suena algo así. Este instrumento es muy interesante, muy raro y además de eso, bastante pequeño. No olvides seguirme para la prueba de audio.